Continuamente estoy recorriendo la provincia de Jujuy, a lo ancho y a lo largo, pero desde mi función de médico. En cambio, en esta ocasión estoy tomando un contacto distinto con la gente, también escuchando un poco otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones y tratando de compenetrarme lo más posible con las distintas cosas que pasan en la provincia para después poder volcar esa experiencia que uno lleva hacia la legislatura. Una de las cosas que noto, por ejemplo, y que me pide mucho la gente es que siempre estemos con los pies sobre la tierra y que nunca nos olvidemos de nuestro pueblo. Siempre me dicen no se olviden de nosotros, no se pierdan, no se desconecten del pueblo, de la gente común, de los que transitamos día a día la vida cotidiana. No se suban a la palmera, no se vayan allá lejos, no se separen del pueblo y de nosotros. Sí, es una campaña distinta, una campaña diferente en muchos sentidos, en el marco de la pandemia, una campaña corta en primer lugar. Por eso también me animo, porque yo la verdad que tengo muchas otras ocupaciones, tengo muchas cosas también que no descuido, trato de no descuidar nunca y una campaña muy larga la verdad que no es otra cosa. Gracias.